¿Qué es la gestión del riesgo en salud? Digamos que en el marco de nuestro modelo de gestión del riesgo en salud tenemos un componente que es fundamental y es la articulación con los diferentes actores tanto del sector salud como de otros sectores, como en este caso es educación con quienes de una u otra forma tratamos de generar acciones o actividades para desarrollar promoción de la salud. En esta ocasión aquí en la institución educativa Eduardo Romo, en esta sede del Barrio Popular nos hemos reunido varios actores con el fin de trabajar con la primera infancia y desarrollar actividades de promoción de la salud. En este caso ha participado también la Universidad de Nariño con el programa de tecnología en promoción de la salud y lo que miramos al fondo es un mural producto de unas actividades muy participativas y muy lúdicas con los chicos. Esto nos ha permitido de una u otra forma sensibilizar tanto a los docentes como a padres de familia y también en alguna medida a los estudiantes para que promocionen los hábitos y estilos de vida saludable que tanto nos interesan. Bueno, la estrategia desarrollada fue a partir de unas actividades que trajeron las estudiantes de la Universidad de Nariño. Unas actividades de convivencia que se han trabajado y desarrollado con estudiantes, padres de familia y docentes enfocadas principalmente a mejorar la convivencia en espacios de la comunidad vulnerable con la cual trabajamos. Actividades bastante importantes, como les hablábamos a los padres de familia, para mejorar el entorno social en el cual se desarrollan nuestros estudiantes, ya que es bastante complejo. Creo que las actividades tuvieron un éxito. Como podemos ver, nuestros niños se desarrollan en unos ambientes bastante difíciles. Ellos aprenden a tratarse de pronto agresivamente o mal y para ellos es normal. Entonces, estos espacios les permitieron a ellos empezar a cambiar. El proyecto que nosotros desarrollamos aquí en la institución se llama Promoviendo la Integralidad Humana para una Convivencia Escolar, en la cual desarrollamos temas de habilidades para la vida. Como necesidad principal se vieron priorizadas recreación y deporte, relaciones interpersonales, ambientes saludables, empatía y comunicación asertiva. Ellos nos enseñaron a respetar los derechos de todas las personas, a valorarlos, a compartir con nuestros compañeros. Yo aprendí más a convivir más con mis amigos, respetarlos, ayudarlos sin importar las diferencias que tengan. Una de las cosas fundamentales que tenemos claro en el modelo de gestión del riesgo es que el enfoque familiar, el enfoque de salud, desde la comunidad, se vuelve fundamental a la hora de que realmente nuestras estrategias sean efectivas en cuanto a promoción de la salud. Entonces, aquí tenemos unas actividades que son con los chicos, que son con los padres de familia, con los docentes, y que en esa medida, en la medida en que ellos van multiplicando estos conocimientos y los van interiorizando, y los forman parte de sus vías, se vuelven hábitos, finalmente eso va repercutiendo de una u otra forma en cambiar las expectativas que tiene la comunidad frente a cómo desarrollan sus procesos de salud. Esa es la medida en la que nosotros aportamos, y tanto el Sanar como los diferentes actores están comprometidos en eso. Pero finalmente la tarea es de los docentes, es de los padres de familia, y finalmente queda cerrada la semilla de los estudiantes.